Muy buenos días mi jefe bonita de All Hall Cell, bienvenidos al mañanero de All Hall Cell. El día de hoy se encuentra ausente mi compañero Camilo Garnica, él es eluquitas, eluquitas, pero nos acompaña del lado derecho el señorón Giovanni Delgado. Un aplauso por Dios, qué chulada, qué chulada. También, también el día de hoy tenemos un invitado especial, ya lo han visto en uno de nuestros podcast, el michoacano, cómo no, el señor Mariano, pues bienvenido Mariano una vez más, ah, y su servidor, el señor Ulises Rodríguez, alias el mimoso, qué chulada. Un aplauso por Dios, pues estamos con nuestro invitado especial, ya lo han visto como lo comenté en uno de nuestros podcast pasados, bienvenido una vez más, una vez más mi compa el michoacano, pues mi compa el michoacano, este, está ya empezando con nosotros, él es un representante de ventas en el campo de All Call Sell, entonces ya van a estar escuchándolo, viéndolo por todas las redes sociales, pero Mariano, Mariano, la gente no quiere escucharme a mí, quiere escucharte a ti, cuéntanos, cuéntanos cómo te ha ido en este proceso que has estado con nosotros, qué te ha parecido, qué opiniones, qué has aprendido a comparación de los otros trabajos que has tenido, cuéntanos un poquito Mariano. Sí, pues mira, primero que nada, pues gracias por la presentación, muy buena presentación, entonces sí, como estábamos hablando en este episodio anterior, verdad, entonces mi enfoque era como empezar un negocio, pero hablando con Lucas, hablando con Arnold, hablando con este, el mimoso, me estaban comentando, oye, por qué no te unes a nosotros y pues nos ayudas a crecer el negocio, y basado en que ya tenemos un poquito de experiencia en ventas, entonces sí, decidí unirme a OjoCell, y pues la verdad, como cualquier negocio, estamos aprendiendo ahorita, es algo nuevo para mí, en el aspecto de la liquidación, pero pues en ventas, ventas es lo mismo en cualquier lugar, verdad, entonces el proceso ha ido muy bien, la verdad, tengo apenas un par de semanas, pero estamos aprendiendo bastante, y pues como ustedes siempre dicen, para adelante, y estamos con toda la actitud de aprender algo nuevo. Eso, puro para adelante, como dice el compa michoacano, y la verdad que ha tenido muy buena respuesta, ha tenido bastante clientela, este, que han venido de parte del michoacano, desde Ecuador, o desde Ecuador, imagínense, desde, de Michoacán para Ecuador, señores, el compa no, la papa, el mariano, está dando un muy buen trabajo, la verdad, mucha felicidad, pero el señor Giovanni Delgado, también tenía un par de preguntas acá, para mi compa, el michoacano. Sí, nomás quería preguntarte más, pues como estás concentrado en línea, que es algo que la gente pues dice de nosotros, de la compañía, cómo ves la confianza comparado a tú haciéndolo tú solo y haciéndolo ahora con nosotros, cosas así en ese aspecto, quería saber más detalles, ¿verdad? Sí, pues es muy diferente, ¿verdad? Porque un ejemplo, este, cuando empiezas un negocio desde cero, la gente va a tener un poco de dudas y miedo en cuanto a comprarte porque van a pensar que eres a lo mejor un estafador y al tener el nombre de OjoSeo respaldándome, pues es un poquito diferente porque ya la gente conoce la compañía, han visto pues los videos, la mercadotecnia, todo lo que hay en línea, TikTok, Facebook, Instagram, Entonces ha sido un poquito más fácil, este, adaptarme, ¿verdad? Al nuevo negocio, pero sí, está muy bien, la verdad que estamos creando ahora sí que una marca personal también, este, ahora sí con, como dice el michoacano, así con el que van a estar escuchando mucho del michoacano, así que el michoacano para el mundo. Eso, cómo no, pues ya lo escucharon, la verdad nosotros de parte de OjoSeo estamos muy contentos de que se forme parte de nuestro equipo, la verdad, este, como gerente de ventas, yo pienso que estás haciendo un buen trabajo, vamos por buen camino, los proyectos que se están platicando, sé que vienen proyectos nuevos con el michoacano, así que prepárense mi gente bonita, prepárense porque se ven cosas nuevas, la verdad, Sí. Y, y pues una, agradecerte, da, por, por el trabajo que estás haciendo porque el señor también tiene otro trabajo, o sea, tiene dos trabajos para que vean cómo se la está rifando mi compa el michoacano, y, y pues una vez más, darte la bienvenida, agradecerte, y pues, a, 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 así como dicen, darte la patadita, la vas a darte y puro para adelante, michoacano. Sí. Y una cosa más, pues prepárense porque vamos a otros mercados, con el michoacano, vamos a, a darlos a donde sea, donde no, where we couldn't reach before. Así es, así es, así es, no nada más Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, andamos con todo con el popa michoacano. Hasta por Europa, espérenos pronto. Pues esto fue todo por hoy, mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente pechochona, una vez más nos acompaña al lado derecho nuestro amigo Giovanni Delgado, y nuestro invitado especial, el compa michoacano. También queremos mandar un saludito al compita Lucas Garnica, y al señor Eliseo Gómez. Bueno, mi gente, esto fue el mañanero de All Calls, él fue todo por hoy, nos vemos mañana.